hola amigos qué tal cómo están buenas tardes bienvenidos a mi canal les habla alex el león desde aquí desde mi cabina desde la ciudad de trujillo para todos mis amigos haciéndoles un nuevo vídeo les cuento que me voy a la ciudad de cartabio el lugar donde hay también fábrica de azúcar espero que me acompañen este pequeño viaje estoy llevando 30 toneladas de maíz y bueno no es un viaje tan largo pero ahí le voy a estar mostrando cómo es la ruta y todo eso así que ahí nos vemos ahí nos vemos espero que les guste el vídeo amigos aquí estamos saliendo de los almacenes exactamente salaberry acá están todos los almacenes donde normalmente en las noches en las noches este cuando hay ese parque acá es donde depositamos todos los granos soya puria maíz estamos aquí en salaberry aquí estamos llegando al cruce desde el cruce salaberry y alto moche mejor dicho salimos de la panamericana mejor dicho este viaje es como llegar a cartabrio como llegar a cartabrio desde salaberry para los que no se ubican a la fábrica de azúcar de cartabrio exactamente no vamos a ir bueno yo no voy a ir a la fábrica a la fábrica de azúcar de cartabrio no no voy a ir voy a ir a otro lugar pero ahí estamos está en la misma ruta este cruce este cruce este cruce de acá este es prácticamente la panamericana esta panamericana es la que lleva hasta chile argentina lima tangna a la mano derecha a la mano derecha es al sur a la mano izquierda es al norte en mi caso yo voy a entrar para la mano izquierda yo iré para la mano izquierda para el norte acá lo hablamos para la izquierda acá lo hablamos para la izquierda aquí tenemos que pasar por moche moche acá es la cultura moche más allá a la mano derecha están las huacas del sol y la luna hay unas huacas por la campiña es bonito también es la campiña es campo hay ríos es bien bonito si conozco amigos aquí estoy les cuento que estoy feliz no sé como nunca pero me siento feliz este lo que pasa es que he dado una paradita para comprar mi almuerzo mire acá está mi almuerzo aquí está mi almuerzo porque no puedo hacer una parada porque por la hora no o sea más tarde le voy a enseñar que que me ha venido en el almuerzo y estoy aquí como le digo estoy esperando a un amigo porque quiere que le enseñe un poco lo que es caja fuller esta es caja fuller este es de 13 velocidades este es un Freightliner y como les decía amigos este estoy feliz porque acabo de hablar con mi jefe y le digo de que de que quisiera que me manden a ruta porque yo ahorita estoy en lo que es local en este trabajo que estoy haciendo es local interno todo lo que es Trujillo pero yo quisiera que me manden a ruta y le acabo de hablar y me dice que ya pues ya este al regresar creo que cambio de tolva y ahí estoy estoy con esa esa noticia buena pues que me ha hecho feliz porque al salir a ruta ya un poco te relajas más no te distraes más no paras mucho en tu cuarto yo vivo solo vivo solo amigos pasó algo pero no quiero tocar mi vida personal y vivo solo ahora y me aburro me estreso prefiero estar en la ruta andando como un camionero que es el hechucero y nada amigos solo quería contarles eso yo así que ahora me voy para Cartabio estoy esperando al amigo le voy a enseñar ahí un poco a conducir a dominar él ya conduce pero le falta conducir este vehículos en caja fuller caja americana el maneja puro bolos nada más y ya pues ahí estamos así que espero que les guste pues este vídeo vamos a hacer y amigos les muestro mi almuerzo este es gallo guisado con menestrita esta se llama lenteja lenteja serrana con su salsa cebolla acá que tengo como sopa me han dado chambar con su pellejito chancho es un caldo no sé es un caldo de puro menestras con frijol, trigo, garbanzo pecho, chancho y acá como refresco la infaltable e inconfundible chicha morada chicha morada peruana ahí estamos así que vamos a almorzar pues amigos me dan un minuto provecho, provecho aquí amigos está mi compañero mi amigo él también maneja saludos amigos ventura acá está almorzando ya mi amigo ahí estamos pues vamos a empezar a hacer la ruta y amigos espero que les guste el vídeo pues cualquier cosa hacen su comentario saben que opinan y ahí estamos un poco suscriptores no tengo muchos pero al menos mira la aguja llega 1500, 1400 o sea 1500 y le das una pequeña acelerada mira 1500 ya entró a cuarta sin embragas hasta 1500 subes el selector subes el selector quinta solita no mas y si no entras le embragas un poquito ahí está en quinta quieres aumentar la medio cambio este rojo listo quiero meterle medio cambio la aguja que llega a 1500 y subes acelerando subes el splitter quitas tu pie del acelerador y aceleras otra vez ya se metió medio cambio medio cambio y ahí lo llevas ahí lo cambio y lo mantienes a 1000 ahí está 1300 necesito un poquito más de velocidad pero no le aceleres mucho que baje 1200 para el tema de y aquí tenemos a mi amigo ya tirando su caja fuller jajajajaja poco a poco en ventura y ahí está tirando su caja fuller 13 velocidades nada más para que más 18 no quieres la habitada está manejando ya el maneja también pero el maneja un Volvo el Volvo es otro otro tipo de manejo esta es caja americana caja fuller es un poco más complicado los cambios son por revolución Y sin embrague, se puede hacer con embrague, pero ya uno que domina ya lo hace sin embrague, aunque es recomendable con embrague, para no malograr la caja, pero se trata de hacer sin embrague o sin embrague, pues no, si uno domina ya, así que acá estamos, acá seguimos, mientras yo voy almorzando, sigo almorzando, continuamos el viaje amigos, aquí estamos en el peaje Chicama, este es el peaje Chicama, ya estamos cerca para llegar a Cartabio, al lugar donde está la fábrica de azúcar ¿Ah? Si se acorre, se acorre y... ¿Sí? Sí, a la altura Claro Pulsarse un poquito a recibir el golpe y si ahí lo va, está bien Gracias Un poco lo presionado No, 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 no... Es que hubiera estado siquiera como una pata, pero nada, hasta las dos patas han estado encogidas y... Ah, ya no... Sí, hombre, vamos a tomar escar negro El segundo óvalo. Hay que llegar al segundo óvalo. Ya de ahí está cerca para la entrada de Cartabia. Esa es la ruta que estamos haciendo amigos. Aquí hay un barrio. Acá se han volteado varios. Aquí tengo barrio cerrado. Pásalo despacio. Te jala. AVEI 25. AVEI 25. Chinclayo Cascas. Aquí en la mano izquierda está Cartabia. Me dice. Vamos a traer la mano izquierda. Aquí está el letrero que dice Cartabia. Me dice. Me dice. Me dice. Me dice que tal lo hacía americano. Me dice. 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 Es la manera como entrar amigos. Cuando uno quiere entrar a la mano izquierda. Es bueno. Estacionarse un rato. Esperar que pasen los carros que vienen en sentido contrario. Y recién hacer el giro. No es entrar así nada más. Con calma nada más se hace. Y acá le damos esta pista recta. De frente nada más amigos. Aquí llegamos amigos. Hemos llegado acá. Descargar el maíz. Miren. Que tenemos por acá. Vamos a ver que hay por acá. Hay un chanchito. Chanchazo diría. Hay uno que está echado también. Hay uno que sigue. Se levanta. Al fondo hay una huaca. Al fondo hay una huaca. No sabía que había una huaca por acá. Árboles. Está bonito. Hay una moto. En ese portón tenemos que ingresar. Para acá. Para acá. Árboles. Tues un rato. Ta. Tua. 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 Está. Tua. Tua. ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Pase! 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 Así es como poco a poco se va bajando el maíz ¡Uff! ¡Fue! ¿Es todo o no? ¡Ya! Y este es el trabajo que hemos hecho el día de hoy Amigos Este es un establo ¿A la balanza otra vez? ¡Pase! 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 Así amigos termina el vídeo aquí en este establo ubicado dentro de la ciudad de Cartabio Ahí están las vaquitas como ustedes ven, estos son los toros y las vacas están a fondo Bueno nos estamos regresando y eso ha sido todo por el día de hoy amigos Cuídense, chao chao, cuídense, cuídense